El experto en enfermedades infecciosas del gobierno aseguró que en un nuevo estudio podría explicar la extraordinaria gama de reacciones que las personas experimentan ante el coronavirus, como desde no tener síntomas, casos leves, hasta hospitalizaciones y la muerte. La investigación publicada por la revista Science sugiere que el sistema inmunológico de casi la mitad de las personas analizadas parecía reconocer exposiciones anteriores a otros coronavirus, lo que les permitía responder más rápidamente a COVID-19 y tener reacciones más ligeras. Muy interesante.